¿Estás preparado para quitarte la carreta? Vamos, Manu, yo nací sin careta. Vamos a ser sincero. Es un buen entrevistador. No me dirás a mí el madridismo. En torno del Barcelona. En Barcelona es tóxico. Qué mala persona eres. Espera que te iba de cara. Uy, qué difícil. Te has quitado la careta también, Manu. ¿Qué tal amigos, amigas? Bienvenidos a Fuera Caretas. Bienvenidos a una nueva entrevista muy especial en esta ocasión. Lo están viendo en la pantalla. Es un miembro de la media inglesa. Ya saben que tenemos aquí predilección por ellos. Pero no es especial esta entrevista porque sea un miembro de la media inglesa. Sino porque es la primera que vamos a hacer en un idioma que no es el castellano. Andrés Weiss, ¿cómo estás? Ah, muy bien, muy bien. ¿Tú has estado buscando? Eso ya no, ¿no? No, no te he mirado, pero te puedes creer, tío. No te lo dije ahora, previamente en la entrevista. Que estudié seis años de alemán. Estudié seis años de alemán. En el colegio, tío, de quinto de primaria, creo, hasta cuarto de la ESO. Pero no me acuerdo de nada, tío. ¿De nada o de nada? Bueno, vamos a ver. Ich heiße Manu. Muy bien, muy bien. Ich bin dreißig Jahre alt. Muy bien, además, claro, haciendo el 33, que los alemanes no conocen el meme con el 33, pero sí. Muy bien, y la pronunciación. ¿Por qué? Ich komme aus Vigo, aber ich habe meine halbe Familie aus Deutschland. ¿Qué notas me pones? Bien, ¿eh? Bien, no, y sobre todo la pronunciación, porque hay algo que yo siempre valoro de la gente. Hay personas que, antes de meterse en el jardín, que es pronunciar mi apellido, me preguntan, ¿cómo lo digo tal? Aún preguntándolo, a veces la lían, un mensajito para el organizador de un máster que cursé, que me preguntó cómo se pronunciaba para después, al presentarme, liarla. Pero el mayor ridículo de toda mi carrera académica fue en la graduación de la carrera, después de estar cuatro años en la misma universidad, me presentaron como Andrés Weiss. Y yo, en ese momento, dije, no puede ser que me haya pasado cada día, repitiéndole a los profesores, cómo se pronuncia el apellido, para que lleguen ahora y lo pronuncien mal. Pero bueno, mientras ese sea todo el drama con el nombre, perfecto. Podría haberme llamado Schweinsteiger, y entonces ahí sí que tendría problemas cada dos por tres. Se molaba, ¿eh? Me encantaba ese apellido, pero también en mi defensa, o a mi favor diré, que ya estuviste en el canal, y ahí me lo recalcaste, que era Weiss, entonces no tiene mucho mérito, por mi parte. Eso es cierto, eso es cierto. Yo, como pequeña forma para acordarlo fácilmente, es el verbo ir en futuro. Vosotros Weiss, pues así es, así es como se pronuncia. Te recordé en su día que aquí en Canarias principalmente, y en algunas provincias, no decimos Weiss. Ustedes, es ustedes. Pero bueno, no pasa nada. Te decía, Andrés, que habíamos hablado de hacer un vídeo, hace tiempo tú y yo ya lo teníamos medio pactado, pero informándome sobre ti, dije, a este hombre, este hombre tiene una careta como un burro, a este hombre hay que quitársela. Y te iba a preguntar, te lo dije fuera de cámara, no vamos a hacer falso, pero te iba a preguntar si te molaría que te quitase la careta. Yo, me encantado. Yo considero que no tengo careta, habrá que ver si se me cae o no. Pues bueno, para no perder las costumbres, Andrés, te digo que aquí hay tres premisas básicas. La primera, máxima sinceridad posible, no nos gusta, nos queda bien. La segunda, respuestas claras y contundentes, sin titubeo. Y la tercera, echarnos unas risas que contigo lo doy por descontado. Me parece perfecto. Así que, Andrés, Weiss, ¿estás preparado para quitarte la careta? Más que listo. Pues Andrés, vamos a empezar aquí para no perder las costumbres con periodismo. Pero hay que recordarle a la gente que tú no estudiaste periodismo, pero sí historia. Allí en Galicia, en Cospotela, en tu tierra natal, cuando te he visto en entrevistas, preparándome para hoy, siempre decía, tenía claro el concepto de, voy a estudiar historia, porque si no me sale lo de periodismo, que desde los 13, 14 años ya hacías cositas, siempre tengo el recurso de dar clases de historia, que me gusta mucho y tal. Pero en una de ellas dijiste que también un factor importante fue lo económico, que tus padres quizás no podían permitirte pagarte la carrera en Madrid, que era tu intención, no cursarla en Galicia, sino en Madrid. ¿Cuál fue el motivo real de que no estudiases periodismo, Andrés? ¿En el motivo económico o que querías esa segunda opción de historia? Te diría que no hay un único motivo, hay tres. El primer motivo que está es el económico, que es el más evidente, porque al final me he podido venir a hacer un máster porque mis padres ahorraron toda la enseñanza de la universidad, porque estuve becado por notas y por situación económica. Después también un segundo punto por tener un plan B, en caso de que mi plan A, que era el periodismo, aunque estaba haciendo la carrera de historia, no saliera, siempre podía dar clase, a mí es algo que me apasiona. Dar clases, ya sea de historia, de periodismo o de lo que sea, es algo que me gustaría llegar a hacer en un futuro. Y después te diría que hay un factor tercero que no he comentado nunca, que es que cuando yo llego a primero de bachillerato, yo estaba más por la labor de hacer periodismo que por hacer historia. Todavía me estaba decantando ya, yo soy una persona que empezó a pensar en su cárcel, tranquilamente en segundo de la ESO, porque soy una persona que te da muchas vueltas a las cosas y analiza todo muy bien, pero me estaba decantando más por periodismo, porque me gustaba mucho escribir, hablar, comunicar, etc. Y tuve una profesora que cambió todo el curso de mi vida académica, a partir de ahí que me dio una clase de historia contemporánea, porque yo hice ciencias sociales, y me encantó, me encantó. Ya me gustaba la historia de antes, pero con esa profesora me cambió la forma de ver la historia y la forma de enseñar la historia, y yo se llamaba Lucía. Yo a partir de Lucía supe que si yo llegaba a ser profesor algún día, quería ser como ella. Y entonces ahí fue cuando ya en segundo de bachillerato tuve historia de España con ella, e historia del arte con otra profesora que también me enseñó lo bonito y lo cuidadoso que hay que ser con el estudio de la historia del arte, pues acabé decantándome por historia, siempre teniendo claro que lo que yo quería acabar siendo como opción prioritaria y preferencial en un futuro era ser periodista. Y lo decías ahora, el máster, octubre de 2021, han pasado dos añitos cuando vas a Madrid, después de acabar Historia, el máster de Periodismo Deportivo en Villanueva, que quizás es uno de los más mediáticos. Tú sabes que aquí siempre preguntamos mucho si merece la pena estudiarlo, si merece la pena estudiarlo si no estudias periodismo previamente, si vale la pena pagar los diners que cuestan. ¿Cómo fue tu experiencia ahí? Yo debo decirte que fue una experiencia muy positiva, porque también es cierto que yo vengo condicionado de no haber estudiado la carrera de periodismo, entonces ya hay cosas básicas de periodismo que evidentemente no tengo, no controlo, porque me han faltado esas clases más teóricas. Si había un mantra que se repetía en los primeros días de clase entre todos mis compañeros de máster, que eran prácticamente todos estudiantes de periodismo o periodismo y comunicación audiovisual, era que venían a hacer el máster porque se les había quedado muy corta la formación en la carrera que habían cursado. Pero también es cierto que ellos partían con una ventaja que no tenía yo, que eran, para empezar, todos habían hecho al menos unas prácticas, ya sea en radio, en tele, en medios digitales profesionales. Yo solo venía de montarme la vida por mi cuenta, ya había empezado poco a poco en mi canal de YouTube, había escrito en la web de la media, pero claro, eran todos proyectos amateurs y que no tienen a nivel peso en un currículum, igual que haber hecho prácticas en la cadena COPE, en Radiomarca, en la cadena SER, etc. Pero no solo por eso me sirvió, sino porque hay una de las clases que yo siempre me iré para siempre con ella, que es una escenatura que daba Julio Pulido. Julio Pulido, que entra de vez en cuando... Mítico realizador de Deportes 4. Correcto, que entra de vez en cuando también en la cadena SER, en la tribu también, si no me equivoco, y que lo más importante, por así decirlo, que ha hecho en su carrera es ser el editor de Deportes 4, sobre todo en la parte más importante, en los Manolos, etc. Él estaba ahí. Y hubo su época con García también, mucho tiempo. Sí, de productor. En el podcast Saludos Cordiales habla al respecto del tema. Y entonces Julio Pulido tenía una escenatura que era básicamente el periodismo, y los básicos del periodismo, y cuidar la agenda, y llevar la silla más allá, todo metáforas, pero que a mí, que era un recién llegado a la materia del periodismo, por así decirlo, más tradicional, me vino muy bien. El máster yo siempre lo recomiendo teniendo en cuenta que es un paso... O sea, para entrar en la rueda tienes que entrar por ahí. Entonces, el máster de vida nueva que yo cursé me parece el mejor de todos los que hay a disposición. También es cierto que no he cursado otros. Entonces, no puedo comparar en cuanto a mi experiencia, pero por el nivel de los profesores, ¿dónde estamos más o menos la gran mayoría de mis compañeros o la gente que conozco que ha estudiado en la Universidad de Villanueva y que ha acabado trabajando? Isabel Forner, por ejemplo, Sergio Quirante, Pablo Espinosa, compañero en la media inglesa, también hizo el máster. Yo creo que es una buena opción dentro de que es un precio que hay que estar dispuesto a pagar, claro. Y lo decías antes, meterte en la rueda. Si no me equivoco, con ese máster hiciste prácticas en Eurosport, en la parte digital, escribiendo y demás. Fueron varios meses, no estoy muy seguro del dato, entre cuatro y seis meses puede ser. Sí, entre tres y cuatro meses. Mucha gente que me escribe por el tema del canal y tal, de periodismo deportivo, me dice que muchas veces les prometen que se van a quedar en ese trabajo, o sea, que les van a garantizar con el máster un trabajo y al final es mentira. En tu caso, en Eurosport o las prácticas que te tocaran, ¿te lo prometieron? ¿O simplemente te prometieron las prácticas y si lo hacías bien o había un hueco te podrías quedar? Nunca te prometen las prácticas, siempre te dicen que el objetivo de hacer el máster es conseguir entrar en unas prácticas y mucho menos te prometen el trabajo. Se repetía mucho el tema de venimos poco formados de las universidades, también se repetía mucho el tema de qué mal está en el mundo del periodismo deportivo a nivel laboral. Eran los dos contras entre los que se diría. En la carrera tiene el día, te dicen, de esto no vas a vivir, cámbiate de carrera. Estás perdiendo el tiempo, etcétera. No, nunca te prometen que vas a tener trabajo, siempre te, yo creo que siempre hay un trabajo de oye, si lo haces bien quizás surge la opción de poder quedarte y tal, pero también tú tienes que ser consciente de dónde entras, de las opciones que tienes, de la gente que ya está ahí, de quizás gente que ha entrado el año anterior a ti en prácticas y que quizás se ha merecido más la oportunidad, pero nunca te prometen el trabajo porque eso sí sería como para ir ahí y denunciarles por ello. Pero como no es el caso, como no es el caso, pues estamos todos bien y todos en paz. Ahora Andrés, quiero dar un pasito para atrás. Hablamos de la época de la carrera que fue hace dos años, bueno, el máster hace dos años, 2021, pero vamos a 13, 14 años. Como decías antes, escribías tu propio blog, lo creaste, tienes una marca incluso, 3 más 1. Aquí está. Ahí está, molón, molón. Yo también soy muy de básquet y de hecho escribiste en muchas páginas web, en solo básquet quizás es la más mediática, que mucha gente conocerá, coordinador también incluso, pero llega un punto que comentas que te hacías un poco del baloncesto y quieres cambiar al mundo del fútbol. ¿Fue eso? ¿Que estabas cansado de tanto básquet o que veías que en el fútbol quizás se abrían más ramas para poder meterte en el mercado laboral? Fue una mezcla. La principal, te diría que fue que estaba quemado porque además, claro, yo empiezo a virar de manera hacia el mundo del fútbol a nivel periodismo en 2021, finales de 2020, inicios de 2021, aunque desde mayo de 2020 ya escribía en la media, por ejemplo, porque en la pandemia, primero yo me fui a vivir a Alemania y al irme a vivir a Alemania volví a conectar con toda la cultura futbolística alemana que ya adoraba previamente, pero ahí empecé ya de verdad a engancharme porque cada vez que me montaba en un vagón de tren iba gente con camisetas del Colonia, con camisetas del Leverkusen, etcétera y al volver de la pandemia, justo al volver a España, te lo contaba antes fuera de cámara, cuadró con la cuarentena y estuvimos dos meses ahí y entonces me harté de ver partidos históricos con mi padre, el 7-1 mítico del Gladbach al Inter, el 7-1 también de Alemania a Brasil, y a partir de ahí pues fui conectando de nuevo con eso además de jugar al fútbol manager que esto eran prácticamente las dos diversiones, sí, un puntito influyó, pero el punto clave fue, claro, yo empecé a querer dedicarme al periodismo deportivo por minuto y resultado, carrusel deportivo, etcétera, pero también por Anthony Daimiel y Andrés Montes y por la NBA y yo empecé a entrar en el periodismo deportivo y empecé a escribir sobre baloncesto con 13 años, con 14 años y entonces lo que era un hobby cuando yo estaba de coordinador de eslobasket al final es un trabajo bastante duro porque evidentemente no era remunerado pero era prácticamente un trabajo porque tienes que coordinar que cada día salgan 3-4 artículos que se muevan en redes sociales porque además ya he empezado a mover redes sociales yo del proyecto, quieres llevar el proyecto un paso más allá pero te das cuenta de que quizás las cifras no dan además justo cuadró todo la de la burbuja en la NBA que fue un caos que si volvía la temporada que si no volvía las finales en octubre que aquello fueron horrible y ahí fue cuando dije mira necesito 2-3 meses de desconexión y cuando volví ya dije no me apetece viciar mi amor por el baloncesto con el periodismo deportivo entonces ahí fue cuando decidí hacer el paso total al fútbol y también me di cuenta de que quizás me podía abrir más puertas también te digo pasé de hablar de NBA a fútbol alemán que no es que en España te abra demasiadas puertas en comparación pero eso en el año 2020 lo comentabas antes creo que escribes a Ilieno y a Juan para escribir en la web de la media después al año siguiente haces un vídeo con ellos de un futbolista alemán para cada equipo de la Premier o algo así y después al año siguiente entras como becario ya después de lo de Eurosport entras como becario creo que piden las tareas son redes, guiones también ayudar en el lanzamiento de Twitch pero te quería preguntar ahí cuando entras hay hueles que Ilie te dice si te lo curras te puedes quedar cuáles son las sensaciones que te dan cuando entras como becario porque tú estabas escribiendo como artículos muy esporádicos previamente y dejé de escribir en octubre noviembre justo porque ya estaba con el máster y le daba más caña a mi canal de YouTube y apareció Eurosport si, si las sensaciones ya son desde un primer momento oye si todo va bien ya contamos contigo para cursos venideros y así fue el caso acabé las prácticas en agosto y pues aquí sigo y mientras me dejen pues aquí seguiré la verdad es que sí me encargo de redes me encargo de guiones aparezco en vídeos en directos bueno somos de contenido y después cada uno tiene una función quizá un poco más específica que se escapa de ese aspecto y en redes aquí a la gente también le gusta mucho el contenido en Twitter en Instagram en TikTok tú que lo llevas en la media inglesa mundo fútbol en este caso Premier pero tú sabes que mucha gente inicia proyectos de no sé Calcio la propia Bundesliga o la propia Liga Española ¿cuál dirías que para funcionar para crecer son claves en las diferentes redes funciona lo mismo en Twitter funciona una cosa en Instagram en otra en TikTok en otra ¿cuál sería tu dibujo más o menos de las redes lo que funciona? yo te diría que si a día de hoy quieres crecer de manera exponencial en Twitter TikTok Instagram Instagram quizá es un poco más difícil de leer porque hay cosas que funcionan hay cosas que no después también hay movidas que solo se enseñan a tu propia comunidad que ya tienes entonces a no ser que la vayas chetando por así decirlo con otra cuenta más grande es más complicado pero en Twitter haz hilos haz hilos en el primer tweet le metes 10 etiquetados de cuentas medianamente potentes y creces fácilmente estoy convencido de que hay gente que ya sabrá la persona de la que estoy hablando que a la que esto le ha funcionado muy bien al ver no al ver al ver al ver al ver al ver hace muy buenos hilos pero se merece cada no 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 estoy hablando de un español no estoy hablando es de es una persona de de latam es una persona que cada de manera recurrente publica un contenido sobre Christopher Kramer que de repente descubrió en la final de un mundial que no se acordaba de lo que estaba pasando entonces en Twitter yo te diría que hiciera hilos a morir sobre cosas interesantes o que te parezcan a ti interesantes pero es una forma bastante fácil de generar contenido de interacciones porque si haces algo que la gente le interese pues te van a seguir más que comentar lo de siempre porque si haces lo que hace todo el mundo ya la gente ya sigue a los más grandes no te van a seguir a ti por hacer lo de lo de los demás y después en TikTok te diría que reacciones a funcionan bastante bien porque consigues que la gente vea el vídeo pero también te descubre a ti y después quizá y después claro y después quizá más cosas out of context yo me he dado cuenta de que lo que mejor ha funcionado en el TikTok de la media inglesa han sido cuando hablamos de la guerra entre Australia y los emúes en los años 30 cuando hablamos de si una una hurraca ganaría un cañón etcétera entonces esas serían las claves y en Instagram es más difícil pero en Instagram yo lo que yo haría sería subir todo lo que subo en TikTok y así al menos a ver si alguna peta y se sale de la regla los reels recomiendan ahora y los carruseles reels y carruseles para que la gente vea mira una idea de contenido interesante de deslizar en Instagram que lo hace bastante Bleacher Report es por ejemplo leyendas con camisetas que no te esperabas y entonces pones una de Frank Lampard con la camiseta del Manchester City una de Rio Ferdinand con la camiseta del West Ham etcétera y así pues más o menos vas pillando un poco a la gente ahora han funcionado muy bien las típicas estos montajes de los años 90 que ves a todos los famosos o influencers poniéndose de rockero de profesor de tal eso ha funcionado muy bien los carruseles también hay que pagar que cada vez que veáis un montaje de foto del anuario de los años 90 en Estados Unidos haya habido alguien detrás que han metido dinero para conseguir el montaje creo que 7 pavos valía algo así correcto cada montaje son 7 euros y ahora cambio de tema hablar delante de la cámara es verdad que tú tenías tu canal de YouTube y habías empezado antes de llegar a la media pero dijiste que para entrar te hicieron una prueba e hiciste un vídeo de Lester comentando algo sobre Lester mucha gente se afrontará ese tipo de pruebas o casting en su vida laboral periodística tú ¿qué crees que fue lo que le gustó a Ilie o a Nacho quien viera el vídeo te dijeron algo luego me gustó este esparpajo o que no te trababas mucho o que tenías fluidez ¿qué fue lo que le gustó de ti? lo que seguro que no les gustó fue la intro que hice porque la intro fue lamentable para los miembros que sean miembros del canal de la media está subido para miembros es lamentable menos mal que no me toca hacer intros pero fue terrible pero vayan todos vayan todos vayan todos los miembros a ver el vídeo lo que yo creo que les gustó fue para empezar que era una idea de vídeo diferente es decir me pusieron de premisa el tema de hacer algo sobre el Lester imagínate estás en la temporada en la que el Lester acaba de ser campeón justo el día anterior ¿cuál sería el vídeo que publicas? y entonces yo mi planteamiento fue vale ya llevamos toda la temporada hablando del Lester entonces no tiene sentido analizar por qué el Lester ha sido campeón porque ya habrás hecho un vídeo en febrero de las claves del Lester y puede ser campeón de la Premier League y entonces a mí lo que se me ocurrió fue hacer algo así como las personas a las que la victoria del Lester les cambió la vida y entonces había una cocinera del estadio Jamie Vardy un imitador de Jamie Vardy etcétera un chico que apostó cuando estaba 5.000 a 1 y aquí al final se acabó llevando un montón de dinero eso sería una cosa y quizá otra cosa sería también el ser capaz de salir del guión y es algo que pasa la gente que ve a la media inglesa sabe que esto pasa constantemente que el guión va por aquí y la gente y acabamos durante 3 minutos hablando de por qué el hombre no ha ayudado a Marte todavía y ser capaz de hacer esto yo creo que también también les gustó no sé nunca le he preguntado de manera directa oye por qué me contratasteis ahora ahora lo haré pero supongo que será en ese sentido y te quería preguntar porque ahora ya desde septiembre creo septiembre octubre del año pasado ya estás asentado ya en la media después de ese periodo como becario han dado ese salto a Twitch que les va muy bien casi todas las tardes que está bastante presente en muchos de los directos también ese documental ¿no? del mundial quizá fue un pasito más en la media en ese proyecto y ahora creo que vienen cositas hemos visto muchas píldoras en redes de un programa que me hace mucha gracia la verdad los de Ilia y Nacho con Javi intentando hoy introducir en el fútbol español pero que aquellos no entran en vereda un programa ¿no? un programa en YouTube de fútbol español que se llama Vote Pronto quería preguntarte un poquito de todo ¿cuándo empieza? ¿cuál va a ser tu misión ahí? ¿qué vas a hacer? ¿quién lo lleva? ¿con cuánta periodicidad vamos a verlo? cuéntanos un poquito bueno la clave es que es un canal de YouTube que ya existe ya se ha lanzado es más creo que justo en el momento en el día que grabamos este vídeo sale el primer vídeo así que supongo que cuando la gente vea esto quizá ya puede irse al canal a verlo y la clave es que los lunes va a haber un programa un late aunque sea por la tarde dirigido por Javi Torres con las personas que han entrado que son Lucas, Paula y Javi además de diferentes invitados del mundo del periodismo deportivo y más sorpresas que la verdad es que están bastante guays yo me he enterado de alguna cosilla que van a hacer para los programas y están bastante bien y después van a subir vídeos a YouTube aparte analizando fútbol español algo de fútbol internacional y tal las dos personas que lo están liderando por así decirlo son el programa de los lunes Javi Torres y después el proyecto en general Juan Corellano y después en la media compartimos redacción porque yo ahora mismo estoy donde se encuentran ellos o donde se encontrarían ellos aquí ahora mismo normalmente detrás estarían trabajando pero se ve que la de trabajar no se la saben ¿no? bueno están trabajando en otras cosas en otras cosas y en la media pues quizá Nacho aparezca alguna vez y le aparece alguna vez quizá yo Pablo etcétera pero los que de verdad lo están liderando por así decirlo y quizá diferenciando del proyecto de la media porque en la media no va a cambiar nada la media inglesa seguirá funcionando tal y como funcionaba hasta ahora son Javi Torres el programa de los lunes y Juan Corellano el programa de bueno el proyecto en general y a ti a título personal contigo he visto que has reactivado el canal de YouTube lo tenías un poco ahí abandonado pero veo que no eres el único de YouTube Fútbol porque Miguel Quintana que fue el último invitado también ha activado los pizarritas ¿no? con Nahuel y Adrián Blanco Alberto Yogo que es un fenómeno también está haciendo algún vídeo que otro y tú también lo has reactivado que se han juntado todos los los YouTube Fútbol se han reactivado esta temporada no les gusta mucho Twitch o qué ha sido un poco como si de repente alguien hubiera dicho vengadores reunidos pero no lo cierto que para ser tú haces fútbol alemán para la gente que no lo sepa en concreto un nicho muy pequeño quizás en España pero los vídeos no todos pero algunos tienen unas cifras muy buenas es tu intención dale más caña dale más caña continuada sí tengo me gustaría que en 2024 para cuando llegara la euro se asentara en una cifra cercana a 10.000 suscriptores que no es una locura pero la gente tú lo sabrás bien la gente cuando empezar en YouTube y ganar en cifras es bastante complicado pero bueno estoy muy contento con cómo está yendo de momento tampoco me gusta centrarme mucho en las cifras porque al hacerlo como un proyecto secundario pues lo hago más un poco por lo que me interesa a mí y por lo que me apetece a mí contar y después tampoco quería yo quiero diferenciarme de compararme con Alberto y con Miguel que son dos figuras mastodónticas por así decirlo y bastante admiradas y a las que yo sigo mucho pero sí no sé no creo que sea más una cuestión de tweets sino que YouTube tal y como lo afronto yo con mi canal particular me permite una plataforma en la que si me apetece estar tres semanas seguidas sin subir un vídeo puedo hacerlo porque mi comunidad no lo afecta el mejor ejemplo ha sido el vídeo de Xavier Alonso que he estado tres semanas sin publicar y de repente ha sido publicar el vídeo de Xavier Alonso y es el segundo que mejor ha funcionado de la historia del canal pero después si quiero tener algo de periodicidad puedo hacerlo me permite subir cosas pues quizá no tengo que estar dos horas en directo en tweets puedo estar encosetado claro puedo estar 20 minutos hablándole a la cámara y eso lo edito un poco y lo subo a YouTube y listo y no me quita tantísimo tiempo como por ejemplo si lo haría Twitch y lo mencionabas ahora esa Eurocopa 2024 en Alemania creo que por ahí te preguntaban que cuál objetivo profesional tenía y era estar presente en la Eurocopa de Alemania con Alemania en la final molaría ir acreditado tal este año molaría es una es una aspiración profesional desde que salió que la Eurocopa 2024 iba a ser en Alemania yo ya se lo dije a mi padre en un principio mi idea era ir con mi padre porque él es también alemán e ir los dos allí como aficionados pero teniendo en cuenta que eso va a ser más difícil por las responsabilidades que tiene cada uno al menos hacerlo yo como periodista pues es algo que tengo como una aspiración profesional bastante fuerte al menos poder estar en un partido como si es Macedonia Eslovaquia no me importa pero poder estar en el Rhein Energy Stadium o en el Best Fallen Stadium o en el Beltins Arena sería un sueño bastante potente hecho realidad ¿y has tanteado algo? porque ya sabes que este tipo de cosas la burocracia lleva mucho tiempo ¿has tanteado algo? ¿has preguntado a alguien? ¿o todavía no has comido mucho? estoy mirando ya lo que pasa es que hasta que no salga hasta que no salga el sorteo de los grupos y hasta que no se vea quién va a jugar en según qué sitios no puedo moverme para decir pues lo que más me interesa es ir a Colonia y ahí cerca tengo Dormund tengo Dusseldorf tengo Gersenkirchen tengo Leverkusen o decir pues mira no tengo tantas cosas cerca pero me voy a Múnich que allí se juegan las semifinales y los cuartos y demás entonces como todavía no hay nada fijo pues no puedo activar ninguna palanca todavía y decía vídeo Xavi Alonso ya sabes que mis entrevistas no son muy de actualidad ni futbolera son más de comunicación y tal y trayectoria pero es que te tengo que preguntar por Xavi Alonso ya sabes que el madridismo está empitonado con Xavi Alonso lo quiere lo quiere para cuando se vaya a Carleto tú que sigue bastante el fútbol alemán el Leverkusen está bastante bien posicionado esta temporada y también el trabajo que viene haciendo desde atrás para un aficionado medio del Madrid que que solo vea lo que se dice en prensa y muchas veces sin ver mucho ya sabes que la prensa cuando alguien va bien lo ponemos arriba y cuando va mal lo hundimos y muchas veces casi ni se ven los partidos enteros ni mucho menos tú que lo sigues bastante ¿qué tipo de entrenador es Xavi Alonso? ¿con quién lo compararía? Mira esto es una frase que acuñé el otro día prácticamente sin querer en Twitter y que a la gente le gustó mucho es que Xavi Alonso es el punto en el que Guardiola y Mourinho se dan la mano porque es un a la hora mayor sí pero porque el Bayern Leverkusen de Xavi es capaz de aunar el contraataque del mejor Real Madrid de Mourinho y el juego de posición más exquisito de los equipos de Guardiola dependiendo del momento del partido dependiendo de las armas que tenga y dependiendo del rival que tenga enfrente tiene muy buenos futbolistas para jugar por bandas que pueden también caer por dentro tiene futbolistas que se entienden muy bien en zona de tres cuartos Florian Berth Granit Xhaka Ezequiel Palacios Jonas Hoffman entonces te diría que es una mezcla de ambos no te puedo comparar con nadie porque siendo una mezcla de ambos tiene su estilo propio porque no le roba a uno ni al otro más un batiburrillo de ideas que le está yendo muy bien y que esperemos siga así toda la temporada para que haya algo de pelea en la Bundesliga y como tenga ese cóctel para entrenar y la mano izquierda de Carleto y del Bosque y de Luis Aragones que lo tuvieron también a sus órdenes hablamos del entrenador total con la definición le pones la vara muy alta va a llegar al Madrid le van a exigir con tus palabras le van a exigir mucho bueno pero es que yo creo que ya está para ser entrenador del Real Madrid para los próximos cinco años por ejemplo pues lo veremos parece que Ancelotti no tiene ese acuerdo verbal o lo que sea con Brasil si se va solamente le veremos en el Madrid hemos hablado mucho de tu trayectoria profesional pero vamos a hablar también un poco de la personal lo decías antes familia de padre en Alemania naciste en Galicia en Vigo pero creo que a los cuatro o cinco años te vas a vivir dos años a Alemania y después regresas ¿cómo es la infancia de Andrés Weiss? porque yo nunca he vivido la experiencia esa de irme a una ciudad fuera y volver cambio de colegio también imagino cambio de amigos diferentes lenguas porque también tienes el callego no sé cómo se lleva eso también un poco un batiburrillo pero cómo fue tu infancia en ese sentido también vivir imagino que no sé la familia de tu padre y la de tu madre serían muy diferentes por cultura también sí tengo la suerte de que la familia de mi padre y mi padre sean del sur de Alemania y la cultura del sur de Alemania es muy similar a la del norte de España y hay una forma de ser bastante similar y después mi padre que es alemán pero parece si no le escuchas hablar y simplemente le ves parece gallego y parece de Mallorca te diría que es una infancia marcada por cajas de mudanzas porque antes de incluso irme a Alemania ya me había mudado dos o tres veces y después ya yéndome a Alemania pues en Alemania llegas a una porque yo vivía en Jena que está en Turingia una zona que pertenece a la antigua DDR y después entonces llegas a un pisucho que le ponen la universidad a mi madre a partir de ahí pues ya empieza a trabajar y podemos irnos a una a una mejor a un mejor apartamento y después vuelves a nivel de cambio y adaptabilidad a los diferentes ecosistemas tuve la suerte de que me tocó siendo muy pequeño o muy pequeño tengo recuerdos pero los niños son esponjas entonces son capaces de adaptarse a cualquier tipo de entorno es muy habitual que un niño de cuatro años vaya a un parque y a los cinco minutos ya se haya hecho amigo de dos o tres a los que no conocía y no va a volver a ver en su vida pero ese momento en que están en el parque son los mejores amigos que podía haber encontrado hay una anécdota que siempre cuentan mis padres cuando le preguntan por esto y que a mí me hace mucha gracia la primera semana después de mi primera semana en la guardería yo llego con cuatro años después de mi y mi padre no me hablaba en alemán entonces yo solo sabía español la primera semana en la guardería mi padre se reúnen mis padres se reúnen con la profesora y con la directora del centro y les dicen que soy un niño ejemplar y que me porto muy bien y demás pero que tienen que hacerme entender que el objetivo no es que los demás niños de la clase aprendan español sino que yo aprenda alemán porque aparentemente había conseguido llegar allí y que la gente empezara los chavales empezaran a decir hola adiós claro y empezaron a hablar en español y a partir de ahí ya pues me llevó cinco o seis semanas y ya tuve control absoluto del alemán llegué a olvidar el español y cuando volví con siete años a España tuve que reaprenderlo todo entero pero bueno son experiencias que te marcan yo tengo guardo un recuerdo muy bonito de mi estancia en Alemania tengo otro tatuaje en honor de aquello una persona con muchos tatuajes la gente que haya visto la media inglesa en verano lo sabrá pero al final es una infancia que ahora me permite a mí haberme movido tanto pues yo al acabar bachillerato me fui a Santiago a estudiar la carrera en tercero me fui a Alemania de Erasmus que es Alemania pero es una zona en la que no conocía prácticamente nadie después me permite venirme a Madrid prácticamente solo adaptarme a un máster en el que tienes que conocer a 60 personas de golpe y volver a hacer amigos como con 20 años o 21 años tienes 16 no es tan fácil y eso me permite a mí ser capaz de salir de mi zona de confort con más facilidad que quizá una persona que ha tenido pues toda su vida o su infancia en un mismo sitio con el mismo grupo de amigos y demás que no lo digo como algo positivo o más negativo pero lo explico como una de las cosas positivas que yo he sacado de la infancia y la vida que he tenido y lo mencionabas antes los idiomas en una entrevista también te escuché que hablabas como aparte del alemán el gallego el castellano italiano creo algo de francés y dijiste algún idioma más Andrés eso fue un triple yo sé que te gustaba mucho el básquet que eras triplista rasa blanca tirador pero eso fue un triple no puedo hablar puedo ir a ese sitio y entenderme sin problema el español obviamente el gallego el inglés el alemán el italiano y después entiendo el francés el catalán y leído un poco de neerlandés y flamenco claro claro pero porque se parecen porque se parecen mucho al alemán el neerlandés y el flamenco de Bélgica tienen patrones muy similares al alemán entonces si me si me pongo full focus este verano que ha habido algún fichaje de de la liga neerlandesa a la Premier League ha habido momentos en que tenía el traductor automático de Google pero yo por mi mismo he decidido que quería traducirlo en del neerlandés seguido que es una chorrada porque pierdo 10 minutos haciéndolo pero si vas un poco más holgado pues te ayuda a potenciar un poco también esa área de tu cerebro bueno haría que en el Twitch de la media la gente vaya ahí a comentarles o en los vídeos de YouTube para que le ponga a prueba porque lo del neerlandés y el flamenco o sea no es difícil de creer es difícil de creer pero vamos es una mente que sí por lo que dices que se parece mucho y muchas veces vas haciendo conexiones y tal y lo que tú dices al menos leído pues sí lo puedes sí leído leído yo escucho yo escucho a Virgil van Dijk hablar en neerlandés y no me entero de media no me entero de media bueno y hemos hablado de la infancia ese cambio de países de los idiomas que también son importantes no solo a lo personal también en la vida laboral y también recuerdo que cuando hicimos la entrevista con Andrés Honrubia me acuerdo que recibí un mensaje tuyo que me dijiste me sentí bastante identificado con él con Andrés por el episodio que contaba del tema del acoso escolar que sufrió con 13-14 años entiendo me acuerdo que ni te lo pregunté porque son temas como un poco espinosos y como no teníamos mucha confianza pues es difícil preguntar pero entiendo que pasaste también algún episodio así también complicado en tu infancia sí hay cosas que intentas volver a ellas del pasado y ya no sabes si pasaron de esa forma al final el cerebro es muy listo y sabe que recuerdos emborronar que recuerdos olvidar de manera forzosa pero sí yo en el colegio sobre todo con 15 años tuve un año bastante complicado lo pasé bastante mal tuve gente que me apoyó pero lo pasé bastante mal eso ha provocado a posteriori pues diferentes cuestiones pero cuando vi a Andrés a mi tocayo además hablar de de aquello me sentí bastante identificado porque es cierto que la gente no es consciente de lo que ha pasado una persona para llegar a donde está y yo sé que hay personas de mi pasado que me ven ahora donde estoy y que posiblemente se mueran de envidia por dentro pero las cosas son como son y al final gracias a Dios yo creo que el tiempo pone a todo el mundo en su lugar y de momento lo está haciendo con aquellas personas que me ven y quizás no sean capaces de ver la media inglesa o quizás hayan tenido que dejar de ver la media inglesa precisamente porque yo esté ahí y se lo preguntaba Andrés y también te lo pregunto a ti eso cuando pasas episodios así durante un año hablas de esa etapa con 15 16 años pasa el tiempo y se va curando o todavía no se te vienen recuerdos no sé no sé cómo explicarlo pero es algo que se va de raíz él me dijo que ya estaba bastante superado pero que pasó una época bastante dura porque no se lo decían los padres lo llevaba lo tragaba a él mismo hasta que un día que explotó no sé cómo lo llevaste tú si también contaste ayuda familiar o lo llevaste más personal yo en ese momento lo gestioné yo solo porque teníamos una situación complicada en casa porque bueno pasaron cosas y mi hermana pequeña pues requería toda la atención de mis padres y entonces yo decidí de manera errónea hablándolo a posteriori con mis padres fue de manera errónea pero yo decidí quedármelo yo dentro de mí mismo eso a largo plazo hace más difícil de curar y de superar yo lo tengo bastante superado pero sí que es cierto que recientemente volví a cruzarme con algunas de esas personas y de repente pasas de tener 24 a tener 15 años de nuevo y se te hiela la sangre y gracias a Dios que estaba rodeado y estaba con amigos y demás que conseguí cambiar el chip muy rápidamente pero fueron 3-4 segundos en los que no sé si has visto cómo conocí vuestra madre pero ¿qué capítulo? me lo sé los diálogos de memoria el momento en el que Barney Stinson se debe encontrar con Robin y a Barney se le para el mundo y se ve como todo el mundo está parado pero a él sigue en funcionamiento pues para mí eso fue algo parecido para mí se me paró el mundo y demás pero más allá de ese pequeño incidente que es un incidente aislado en los últimos 9 años está bastante superado también porque he trabajado en ello es decir he hablado con un anterior psicológico que tenía hablándolo con mis padres con mis amigos de entonces con mis amigos de ahora con mi pareja y eso te ayuda a superarlo pero sí que es cierto que son cosas y son heridas que para empezar si cicatrizan del todo siempre vas a tener la cicatriz es una cicatriz que no se va a ir que vas a tener que aprender a vivir con ello y que además cuesta que cicatricen del todo sobre todo dependiendo de cómo seas tú de pequeño y de lo que hayas hecho con eso que te estaba pasando y la última que te hago en este sentido yo me acuerdo que le pude o sea yo a Andrés tampoco lo conocía Andrés Juan Rubia previamente y recuerdo que él se abrió en este sentido que nunca lo había contado públicamente en una entrevista con su amigo con Iñaki Angulo en su canal por eso yo le pregunté porque yo no lo sabía tampoco tú en este caso es una cosa que porque también recuerdo que las conversaciones que tuvimos me dijiste es una cosa que a lo mejor me siento más cómodo hablándolo con gente que quizás tenéis más de confianza o no con mucha gente sino en círculos reducidos ¿cómo lo has llevado ese tema? o sea tus amigos tu entorno cercano lo sabe también tus compañeros de trabajo o es algo que estás contando aquí que no sueles contar a mucha gente no la gente de mi entorno lo sabe la gente que trabaja en la media lo sabe esto es algo que no sabe nadie que no sea amigo o cercano pero porque tampoco veo la necesidad o sea si me lo preguntas yo te lo voy a contar porque no tengo complejos al respecto pero no veo la necesidad de abrir de repente y decir mira me pasó esto cuando tenía 15 años uno porque no creo que me haga ni bien ni a mí ni a ti ni a nuestra relación conjunta no hablo de ti en concreto hablo de un correcto y sobre todo porque creo que es algo que yo quiero contar cuando quiero contarlo y como quiero contarlo me parecía que aquí hablándolo contigo era una buena opción porque es un entorno controlado porque sé que porque ya vi cómo lo gestionaste con con Andrés con Rubia y entonces sabía que si lo hablaba contigo lo iba a poder hablar bien pero es algo que sabe la gente de mi entorno nadie más a la que no conozco de manera muy cercana no creo que lo sepa hay amigos que he hecho en el máster que se han enterado de esto a posterior y en conversaciones que estaba teniendo con otros amigos y que se han quedado muy parados y no un poco en shock pero porque tampoco me parece que sea algo no es común la gente de los prese sobre todo cuando cambia de grupo de amistades no Andrés quizás porque quizás en ese momento cambia de amistades porque ves que no te hacen bien te metes en un círculo nuevo como puede ser el máster tampoco ves la necesidad de contárselo en plan yo soy gallego tengo 20 años pero no te voy a contar tampoco todos los detalles de mi vida anterior a no ser que con alguien tengas una conexión especial y ahí te abras un poco más que es lo que pasó y sobre todo porque yo tampoco veo la necesidad o sea no le doy más importancia de la que tiene a este asunto es decir ha tenido una importancia y me han marcado según qué formas mientras yo iba creciendo y en mi adolescencia pero a día de hoy no tiene más importancia que cualquier incidente de pequeño que puede tener con 9 años es cierto que hay ese incidente aislado que te comentaba antes de manera reciente pero más allá de eso no le doy más importancia porque no la tiene porque es algo que está bastante superado y con lo que yo vivo al igual que vivo con otras cosas que me han pasado a lo largo de mi vida y te quería ya cambiando de tema pero siguiendo con la salud mental en una entrevista que hiciste con un buen amigo del canal Entrevistas y Blogs además su canal que estuvimos los dos entrevistados por él creo que es un amigo venezolano le dijiste en qué está te preguntó en qué estás mejorando o qué pretendes para el año que viene y le dijiste sobrellevar la ansiedad eso no creo que no es muy único eso creo que le pasa a mucha gente que trabaja especialmente en redes sociales con cifras con un entorno como el periodismo que es muy instantáneo de velocidad de estar vivir prácticamente 24-7 con lo mismo también ahí tienes que estar peleando día a día porque eso es una cosa eso sí que es casi una lucha diaria por el que han pasado muchísimos profesionales que han pasado por aquí eso es una lucha diaria desde los 16 años yo no recuerdo el día yo siempre digo que estoy en un nivel 2-3 de ansiedad siendo el máximo 10 pero vivo con ello vivo con ello yo a veces pues siento presión en el pecho a veces la respiración es un poco más entrecortada ahora ya entiendo por qué es porque también está hablado con una psicóloga y demás pero no tengo que irme muy atrás para encontrar un día en el que haya tenido un nivel 0 porque es prácticamente único o sea yo soy muy feliz y soy una persona extremadamente feliz que además trabajo en lo que adoro y lo que me apasiona y me levanto a trabajar con muchas ganas y no tengo problemas para salir de la cama para venir a trabajar o para hacer vida pero también porque he normalizado la situación porque tengo ansiedad y así y esto de momento es lo que tengo y estoy trabajando en ello y es como un deporte practicarlo día a día para acarmarlo claro pero al mismo tiempo tampoco quiero estigmatizarlo demasiado ni desnormalizarlo yo lo tengo y vivo con ello y la gente de mi entorno sabe que lo tengo y en según qué situaciones pues si activo determinada digo oye no llego no puedo pues se acepta y se gestiona pero sí mi objetivo para este año era mejorar mi relación con la ansiedad mi objetivo para el año que viene sigue siendo mejorar mi relación con la ansiedad hasta que pues consiga vivir sin ella y con unas cervecitas en la final de la Eurocopa en una España-Alemania solamente que ahí está más hay la ansiedad posiblemente ahí posiblemente sea un nivel cero felicidad 10 felicidad 10 y para terminar Andrés te quiero hablar de tres temitas que me unen a ti el primero nuestro gusto por el básquet por la NBA en concreto tú eres de los Spurs cuando estamos grabando esto comienza la NBA esta madrugada pocas ilusiones con el equipo tienes una estrella que va a llamar mucho la atención pues man llama pero poquito más en el roster el que gane el rookie del año es lo único que quiero que no se lesione que no haga un Zion Williamson y que no se lesione y a partir de ahí otro pick 5 del draft y a volar el año que viene ¿pero la sigues mucho ahora la NBA o por el tema horario la media? por el tema horario se me complica por el tema horario se me complica en fines de semana es más fácil sí que sé lo que pasa a día a día y estoy en una fantasy que ayer la lié porque era el draft de la fantasy y se me pasó y entonces ahora tengo un equipo terrible pero la sigo sigo al igual que sigo la NFL o otras ligas que no puedo ver de manera tan asidua en directo pero que me apasionan y me gustan y sigo en su día a día otro nombre que tenemos que sacar a colación bueno un equipo primero eres muy de Celta de Vigo muchos años socio si no me equivoco y le preguntaron una vez por tu jugador fetiche o tu jugador histórico preferido y nombraste a uno que también compartimos colores que jugó en Las Palmas que es Trasorras Trasorras con Yago Aspas te quedas con Trasorras o sea eso me lo tienes que explicar a ver pero porque porque Yago Aspas es quizá el muy típico es muy mainstream Yago Aspas pero yo empecé a ser del jugador favorito claro claro mi jugador favorito de todos los tiempos siempre será en este orden Mesut Ozil Miroslav Klose y Yago Aspas pero para decir a Yago Aspas como jugador fetiche te digo Roberto Trasorras Roberto Trasorras era una cosa en el Celta en el Celta sí Roberto Trasorras en mi etapa indie yo soy de Roberto Trasorras era un futbolista la gente quizá lo recuerda más por su etapa en el Rayo Vallecano que fue un grandísimo futbolista y además porque se fue del Celta bastante enfrentado con la directiva pero yo empecé a ver el Celta justo y recuerdo el Celta justo en la etapa en segunda división y Roberto Trasorras era un futbolista superlativo y que cada vez que el balón pasaba por él transformaba el tempo y el ritmo del partido aunque él jugara caminando como decías tú tenía un aire a este hombre pero no le llegaba sí, lo estaba pensando lo estaba pensando hombre Valerón Valerón está bastantes pasos por encima de Roberto Trasorras y el último tema que quería tratar contigo Andrés la música hay un TikTok tuyo muy viral en un concierto de Psycho si no me equivoco que lo he visto varias veces que me hace mucha gracia y me da casualidad que estuvo aquí en verano también en un festival que hubo en el Bombastic que estuvo por toda España y tal pero te preguntaron por el artista preferido y hiciste Bad Bunny me tienes que dar tu opinión sobre su nuevo disco mira estoy bastante a favor con algunas de las canciones que ha hecho y hay otras que no me gustan nada pero no defenderé nunca a la gente a la gente que dice que el Bad Bunny de 2017 la gente no es capaz de aceptar que un artista evolucione un verano sin ti es posiblemente mi álbum favorito del año pasado y uno de mis álbumes favoritos de toda mi de toda mi existencia y me pregunto si tenía muchas novia es que es muy y además y hace es un álbum con diferentes registros es un poco como la gente que no es capaz de aceptar que Z Tangana ahora haga cosas más de folclore y más tradicionales al final pues los artistas evolucionan encuentran el punto en el que se encuentran y no todo el mundo puede ser Rosalía que cada álbum que hace es completamente diferente al anterior y rompedor y el álbum de Bad Bunny el último me gustan algunas canciones y hay otras que no me gustan en absoluto y que las escucho una vez y no las volveré a escuchar porque no porque no comulgo con ellas pero también entiendo que habrá otras personas a las que les pase lo opuesto con las que me gustan a mí yo estoy contigo estoy contigo pero hay muchas de esas que no me gustan que después les escucho en otro sitio en un ambiente de fiesta y tal se me pegan y después ya no puedo dejar de escucharlo así que nunca pongo nunca me atrevo a criticarle mucho a Bunny porque no es que sea mi artista preferido porque para mí son los estopas y es mi grupo de música favorito pero de la música urbana y tal es de los mejores bueno el mejor de la última década sin duda yo debo decirte que la música que más escucho ahora es quizá música urbana pero lo dije el otro día aquí en la redacción si me obligaran a solo escuchar un género musical el resto de mi vida sería el rock and roll porque sería el tipo de música que más tiempo podría escuchar sin cansarme porque si ahora puedo escuchar música urbana es porque tengo el rock y entonces me meto el álbum de Bad Bunny me canso me pongo The Rising de Bruce Springsteen o Californication de Red Hot Chili Peppers y digo vale ya está ya está ya me he organizado ya está todo todo en paz y mira Andrés para terminar ¿qué te parece si hacemos una porra? una porra ya que tú estás metidísimo en la media inglesa en el fútbol inglés te voy a pedir creo que eso lo pedí también a Andrea Orlandi la temporada pasada te pedí por la Premier y la Champions y me dijo City y City el cabrón la encumbró para ti Liga por ejemplo Liga o sea Premier me refiero y Champions pues mira Premier te diría Manchester City y Champions te voy a decir Bayern Múnich Bayern Múnich otro lo he dicho diferente pero bueno Kane la está rompiendo o sea es otro jugador que con Xavi Alonso quizás porque se le escapó el Madrid bueno el Madrid no quiso ir a por él y tal la está rompiendo creo que el otro día le dio un tuit de Fabricio que lleva 11 goles y 5 asistencias es una barbaridad es un futbolista no es no es Girassi el de Stuttgart que también es bastante viral ahora pero no lo hace mal Harry Kane pues nada vamos a coger este clip de City para la Premier y Bayern Múnich para la Champions y si lo aciertas te lo pondremos y si fallas aquí nadie ha dicho nada aquí nadie se acuerda final de la entrevista a lo mejor la gente ya se ha ido y lo borramos vale pero bueno lo dicho Andrés llegamos al final muchísimas gracias por pasarte por aquí que ha sido un placer que tenemos este vídeo pendiente de hace semanita que vaya todo bien en la media ya vemos que van como un tiro tanto en Youtube como en Twitch y en el proyecto nuevo a bote pronto que decías que empezaba ya en nada en Nadita ahora mismo ya está ahora mismo ya está empezando está arrancando así que todo el mundo que vaya tanto al canal de Andrés personal de la de la Bundesliga como como el de bote pronto para suscribirse y si le gusta el contenido pues estén ahí apoyándolo como con esta entrevista da recuerda Andrés a toda la gente allí de la media a Ilie bueno para la gente de la media que esté viendo este canal por primera vez que sepa que ha estado aquí previamente Ilie ha estado Nacho y ha estado Andrea Orlandi Andrés es el cuarto en discordia y quizás vendrá alguno más muy pronto así que estén muy atentos da recuerdos por allí y que a la gente que le guste este contenido que lo apoye con un like vale si no estás suscrito suscríbete que es muy importante a ver si pillamos en breve a la media inglesa que parece que está un pelín lejos pero vamos vamos a poner ahí a todos a tirar del pelotón y que si te quieres hacer miembro de este canal más humilde porque sabes que tenemos tres niveles el más baratito es de 1,99 y va subiendo hasta el máximo nivel que es de 9,99 vale Andrés lo dicho que muchísimas gracias por pasarte por aquí por quitarte la careta por hablar con sinceridad de todo tipo de temas y que nos vemos por ahí y si quieres venir algún día algún directo ya sabes que tienes las puertas abiertas perfecto muchas gracias hermano chao chao a todos